Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez y este es otro vídeo de reacción en mi canal. Vamos a reaccionar a la canción La Casa de Caramelos de Cianuro, un grupo de rock venezolano. Vamos a ver qué nos trae, espero les guste. ¡Vamos allá! Wow, nada más empezando con esa vista. Brutal. Ese vídeo fue grabado en Los Roques, Venezuela. Búscate en internet, pon Los Roques, pon esas playas para que veas el paraíso donde fue grabado eso. Tomando cafecito como siempre. Pásense por mi canal de podcast Hablarnos Entretiene para que se entretengan un rato, nos vamos por allá también. Mmm, 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 mmm Ya vi todas las de ovnis, las de sangre y las de zombies En estado vegetal frente al televisor inmóvil Cada noche es más negra y ya no me alegra ni el alcohol El cantante de Caramelo de Cianuro pues tiene una voz muy peculiar, muy distinta, muy diferente Digamos que no es el más preciso de todos pero dentro del rock Esa voz también es importante, da fuerza Da como el toque ahí diferente dentro del rock and roll Sabes que las voces a veces del rock son un poco distintas, un poco fuertes o muy poco domadas, digámoslo así Pero eso es parte de lo que hace el rock Sabes que cada género tiene como que sus particularidades para hacer el género Si vas a hacer un jazz por ejemplo tienes que hacerlo con acordes mayores 7 y sextos y novenos Y acordes alterados por decirte algo Si vas a hacer rock tienes que utilizar guitarras eléctricas, etc. Entonces dentro de esas peculiaridades del rock las voces también son un poco distintas Y él tiene la voz bastante distinta, pero esta banda es brutalmente buena Este es un ícono aquí en Venezuela A todos nos gusta Caramelo de Cianuro, es muy bueno Porque esta casa ya no es un hogar Desde que te fuiste sola y triste Paredes frías, camas vacías Siento sin tu aliento el tiempo lento Porque esta casa ya no es un hogar Desde que te fuiste sola y triste Paredes frías, camas vacías Tanto tengo y tanto me arrepiento Me gusta que el video está hecho, protagonizado por dos niños Me supongo que por lo que más o menos entiendo Un roqueño, o sea un niño de los rock y una niña que va de vacaciones o algo así Entonces más o menos habla el tema de que cuando ella se va ya la casa no es lo mismo Y tal, más o menos Pero en comparación con otras canciones que tiene esta banda Esta es una canción tranquila, suave, una baladita bonita Porque ellos regularmente, todas sus canciones son más fuertes y con doble sentido Ellos meten mucho en sus canciones el doble sentido Y son canciones como más de joda Si estilo Amigos Invisibles, pero en vez de ser como funk, es rock Y por eso es ese que nos gusta tanto Caramelo de Cianuro a todos aquí Porque tenemos esa cultura como de chalequeo, de albureo, algo así Y ahora voy tratando de evitar algo que me conmueva Hibernando como un animal en una cueva Desde que te has ido, mi vida ha sido soledad, desolación Ya vi todas las de ovnis, las de sangre y las de zombies En estado vegetal, frente al televisor inmóvil Cada noche es más negra Y ya no me alejo ni el alcohol Porque esta... Uy, le robaron la sotana al cura De la parroquia Esto, si no me equivoco Si no me equivoco, eso es el faro de los rock Que es una montaña que tiene un faro arriba Y ves todo el mar y todo el pueblo Desde arriba y se ve súper maravilloso Los colores de este video están bellísimos No sé quién editó este video, pero unos colores increíbles Muy azul Siempre hay mosquitos aquí, no sé por qué Eso aquí le llamamos papagayo Una cometa Ese atardecer, qué bellísimo Ahí se despiden las dos niñas Es fría, es vacía Siento, siento aliento el tiempo lento Esta casa no es hogar Desde que te cuido Nada más Es fría, es vacía Tanto tiempo y tanto me arrepiento Ese mar de los rock es increíble Increíble Cuando salí esta canción Yo nunca me imaginé que una canción De Caramelos y Cianuro fuera a darme nostalgia Esta canción me produce siempre nostalgia Eso es lo que siento con esta canción No sé por qué Debe ser por lo que dice la letra Y después que vi el video mucho más Porque la actuación de los niños quedó muy bien Como para transmitir eso La nostalgia de la niña que se está yendo El niño queda triste y tal Y obviamente tiene la mejor playa de mi país Dentro de ese video Es una maravilla Los colores Todo el bajo La batería me gustó mucho Porque suena muy acústica El tema Bien, bien Como orgánico A pesar de que tiene instrumentos eléctricos Es bastante orgánico En cuanto a efectos y tal Y es una baladita bien Rockerita, sabrosa Suavecita Leve Me gusta Me gustó mucho Me gustó mucho Porque a mí me encantan las baladas Y es algo que sacó a Caramelos de Cianuro Como digamos De su zona de confort De lo que venían haciendo Regularmente Cosas más fuertes Mucho más fuertes Digamos que este es como Su more than world En comparación con stream Por decirte algo Algo así Espero les haya gustado Espero se hayan disfrutado Esta video de reacción Espero hayan disfrutado Esa playa que se ve ahí brutal Por favor suscríbanse Compartan Activen la campanita Comenten Para que YouTube suba El canal de donde está Cuídense mucho Por aquí les habló Yelge Ramírez Nos vemos en otro video de reacción Bye 1971 Anti mamy 2021 beings 190 All 2 但是 20 21 21 23 21